¡Y vamos a jugar ordias! ¡Sí! ¡Viva! 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 ¡Y viva! ¡Vamos a dejarlo! ¡Aquí está Renzo! ¡Viva la pubertad! No te dicen Renzo, ya basta de pubertad. ¡Amor, Renzo! ¿Eh? Bueno... ¡Viva la pubertad! ¡Renzo! ¡No, mami! ¡Ahora no me movió! ¡Hola! ¡Renzo! ¡Renzo! Ok. ¡Aquí ya no me van a molestar! ¡Sí! ¿Y esto? ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Ah! ¡Ah! Para que nadie no escuche tanto! ¡Ok! ¿Quién debe escucharlo? ¡Muy bien! ¡Hacemos esto! 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 ¡Suscríbete!